Reynosa, Tamaulipas, un joven de 18 años de edad fue brutalmente baleado en Acolonia Las Delicias mismo que fue trasladado de emergencia a las instalaciones del Hospital General de Reynosa la tarde de ayer domingo pero desafortunadamente llegó al nosocomio sin vida. El joven fue encontrado con múltiples impactos de bala en su humanidad en un domicilio de dicha colonia. La víctima fue identificado como Jonathan Osea de 18 años de edad quien al parecer sufrió un atentado. Elementos de la policía investigadora arribaron al nosocomio para entrevistar a los familiares del joven ultimado. Esta nota incluye información de El Sol de Tampico en esta nota. Ejecutado Reynosa Jonathan Balazos Colonia Las Delicias.